Cosas que jugadores predijeron en Clash Royale. Probablemente el ejemplo más conocido es el monje. Este es de Clash Mini, junto con la doncella y la condesa. Y a fines de 2021, el youtuber Bayliss Dad encontró algo muy interesante. En los códigos de Clash Mini, habían modelos 3D de esas cartas al estilo de Clash Royale. Entonces todos asumieron que los siguientes campeones que llegarían a este juego serían estos mismos. Y sí, un año después, monje. Luego, si llevas jugando mucho tiempo, ya recordarás cómo todos intentaban predecir la siguiente rareza. Y como Clash of Clans tenía a los héroes, naturalmente todos esperaban que la reina arquera, rey bárbaro, y el otro ese que no sé cómo se llama vendrían a Clash. Pero bueno, es muy interesante ver publicaciones de hace más de 6 años sacando teorías de eso mismo. Y luego, hay gente que creó conceptos de cartas que son sospechosamente similares a los que tenemos. La bola de nieve la sacaron de un concurso de ideas de cartas. Otro usuario creó la idea del Fénix meses antes de que saliera. Pero el más increíble fue que un jugador hizo un video con su idea del taladro de duendes. Desde cómo funciona, hasta la animación de salida, hasta el modelo del taladro, son prácticamente iguales. Y no me sorprendería si se basaron en esto para crearlo.